Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, hoy estamos aquí, pero vas qué belleza de... Allá pueden ver, qué hermoso el día. Así se ve, pero vas. Bueno, estamos haciendo los ejercicios hoy, espero que se encuentren muy bien. Haciendo hoy, luego los tenis, obvio, así nos encontramos. Hay que echarle ganas, mi gente, nunca hay que vencerse ante la vida y sigue tus sueños. No importa, lo importante es que tú te levantes. Ánimo, mi gente, cuídense mucho, así andamos. Así que, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!